Hola corazones, hoy te traigo una receta de postre dulce y muy fácil de hacer. Bueno pues esta es la cajita que voy a usar de la marca Royal, es una tarta de Oreo que viene dentro de la cajita estos tres sobrecitos, bueno antes que nada el molde como veis lleva un molde dentro de la caja, hay que limpiarlo y lavarlo como dice en las indicaciones, es muy fácil, la verdad que nos quedó riquísima y bueno vamos a preparar solamente con una cucharada de mantequilla en la sartén, vamos a esperar a que se derrita y una vez que se haya derretido vamos a volcarlo así como lo veis, junto con las galletitas, con la galleta rayada se puede decir del Oreo y vamos a mezclarlo todo muy bien hasta que se haga como una pastita. Ahora lo voy a vertir todo en el molde que ya tengo preparado y con una cuchara lo voy a extender para que se quede de una forma homogénea y sobre todo durita. Hay que tomarnos nuestro tiempo chicas para que se quede muy bien. Esta va a ser la base que voy a llevar a la nevera por unos 15 minutos aproximadamente. Ahora con un cuarto de leche que voy a vaciar en el bol, estoy usando leche desnatada y este sobre que viene en polvo a base de nata, sabor nata que está muy rico, voy a batirlo, voy a llevar a la batidora por unos 5 minutos hasta que se me haga espumosito. Ahora voy a sacarlo de la nevera del molde con la galletita y lo voy a colocar como veis en la foto y lo mismo voy a aplanarlo para que sea de una forma homogénea y uniforme y también lo voy a llevar a la nevera por una hora. Podéis poner un plato debajo por si acaso no voy a hacer que caiga debajo un poquito de leche. Después de la hora voy a utilizar el segundo sobre que son las galletitas de oreo trituradas y voy a esparcirlo otra vez. Sería la segunda base o tercera, la tercera base pero segunda de galleta que es la parte ya final. Podéis en esta parte aprovechar y hacer caritas, en este caso a mi esposo ya no le dio tiempo pero lo podéis hacer también y podéis hacer ojitos y todas esas cositas que a él ya no le pudo salir. Lo hacéis todo planito y otra vez se va a la nevera por otro tiempo, al mínimo de media hora. Una vez que ya se fue a la nevera lo vamos a desmoldar de este molde, se puede romper por los lados cuidadosamente y como ya está consistente pues no se ha derretido ni nada, está durito. La verdad que está muy rico, cuanto más tiempo en la nevera lo dejemos va a ser una tarta de oreo helada y ahora para este tiempo de calor está pero delicioso. En fin corazones no te olvides darle al like a mi vídeo y sobre todo suscribirte si eres nuevo. Mil gracias por mi corazón y que Dios nos bendiga. Bye.